Tenemos claves para vivir con la incertidumbre, Patricia, Igor. Sí, la idea es que efectivamente, lo comentábamos antes de llegar, vivimos además en una sociedad en la que cada vez hay más incertidumbre y la equivalencia para nosotros es incertidumbre igual a miedo. ¿Tú tienes alguna receta? Así es, las personas hemos aprendido a querer controlar nuestro entorno porque realmente nos da seguridad. Es verdad que cuando tú controlas, pues te puedes anticipar y podemos prever situaciones de riesgo, pero hay tan poquitas cosas que son controlables que tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre. Y para eso tú tienes unas cuantas pautas. Por ejemplo, para nosotros hay mucha incertidumbre durante estas semanas porque empezamos un programa nuevo, hay muchas dudas, muchos cambios. ¿Tienes estrategias para que podamos afrontarlo? La primera sería menos expectativas y más planes. Cuando nosotros nos enfocamos en pensar qué es lo peor que puede ocurrir, nos enfocamos en lo negativo. Cuando pensamos en lo mejor que puede ocurrir, nos genera frustración porque no todo depende de nosotros. Así que tenemos que hacer planes realistas sobre lo que está pasando ahora en este momento, entre tú y yo, en el plató. Y eso lo apuntamos, nos viene bien, en cierto sentido. Hombre, mira, cada vez que tú apuntas, pensar es una conducta anárquica y escribir es una conducta organizada. Todo aquello que nosotros apuntamos nos da orden en la vida. Así que eso de apuntar y escribir a mano, todavía mejor. Vale, entonces, primer objetivo, escribir nuestros planes. Exactamente. El segundo, vamos a no razonar con nuestro miedo. El miedo entra en la cabeza, mis hijos se contagiarán, contagiarán a los abuelos. Si tú empiezas a razonar con tu miedo sin tener ninguna solución, lo único que haces es enfocarte en ese miedo. ¿Y qué hago? Dejar el pensamiento estar. Por ejemplo, cada vez que aparece un pensamiento que no controlamos, lo que controlamos sí, pero un pensamiento sobre el que nosotros no tenemos una solución, con dar las gracias a la mente es suficiente. Gracias, mente, por avisarme de esto. Pero no te enredes con esa idea. Entonces yo empiezo, ¿y si mi hijo se contagia? ¿Si mi hijo se contagia? Lo que tengo que hacer es, bueno, aquí estoy pensando si mi hijo se contagia. Es un pensamiento. Exactamente. Solo es un pensamiento, no es una realidad. Cuando sea una realidad, pues ya buscaré una solución. Sirve porque te quita de estar buscando soluciones que en ese momento no dependen de ti y que no funcionan. Entonces, cuando la mente se ocupa de buscar soluciones a una situación que tú no puedes solucionar, lo único que incrementamos es el valor de ese pensamiento y el miedo que nos genera. Así que hay pensamientos con los que tenemos que tener distancia emocional. Vale, distancia, apuntamos planes, ¿qué más hacemos? Pues reconocer que las sensaciones que genera la incertidumbre, el miedo, la ansiedad son incómodas, como la falta de respiración, sensación de ahogo o el dolor de estómago, pero no son peligrosas. Y hay veces que esas sensaciones físicas nos generan tanto miedo que generamos lo que se llama hipervigilancia. Estamos todo el día controlando qué siento, con qué intensidad y con eso incrementamos el valor de esas sensaciones. Son incómodas, son normales, vamos a aceptarlas y poquito más. Entonces, aquí lo mismo como con la mente. Estoy notando que tengo taquicardias o que estoy empezando a tener sudores, lo observo y lo dejo ahí. Y lo dejo estar, exactamente. Otra técnica que podemos utilizar es el humor. El humor y la risa son respuestas antagonistas con la ansiedad. Todo aquello en lo que nosotros utilizamos el humor y relativizamos, de alguna manera hacemos que pierda valor y que nos duela menos. Entonces, cada vez que entre un pensamiento de estos que nosotros no podemos solucionar, puedo decirle, anda, ya tengo a lo ocupa en la cabeza. Mira qué bien, ya estás otra vez por aquí. Hasta está bien definir, ¿no?, al personaje. Ya me ha venido el del miedo, ya me ha venido el del tal. Exacto. Y digo, mire, si no te importa, luego hablo contigo. Ahora voy a seguir tecleando, trabajando, voy a seguir cocinando, lo que uno quiera. Ya luego si no te importa, ahora no estoy para ti. Vale, ¿alguna pauta más? Pues tenemos alguna relacionada con imaginar que tenemos a alguien que nos protege. A nivel simbólico. Tú imagina, para mí, por ejemplo, mi abuela es una persona importantísima en mi vida. Él lo era. Entonces, si mi abuela me dijese, Pati, tranquila, que no pasa nada, ese mensaje que me da mi abuela, que además tiene un tono tranquilizador, haría que al utilizar un lenguaje sereno, pues nosotros también nos serenaríamos. Y puede ser cualquier elemento, puede ser también un motivo religioso, o hasta una prenda, mi prenda de la suerte. Por supuesto. Siempre y cuando no pensamos que esa prenda tiene un componente mágico que va a cambiar el destino de mi suerte. O sea, aquí realmente solamente es mantener como una conversación serena con un símbolo o con una persona imaginada que nos genere la serenidad por el propio lenguaje sereno. ¿Hay alguna pauta más? Yo creo que son suficientes. Sí. Bueno, una última, meditar. Cualquier técnica que pueda ser de regulación emocional, técnica de relajación muscular, meditación, hacer ejercicio, descansar... Cualquier actividad que de alguna manera nos ayude a tener nuestros neurotransmisores sanos, pues por favor, vamos a practicar. Claro, pero eso, Patricia, es muy... Es decir, con lo fácil que es entretenerse con inputs y con los impactos que recibimos y echar la culpa al resto, de repente, encontrarnos a nosotros mismos y a nuestra cabeza... Cuidado. Sí, exacto. Pero la verdad es que está más que demostrado científicamente que el ejercicio de meditar, a pesar de que puede ser muy frustrante, porque cuando tú invitas a centrarte en ti y en respirar, pues aparecen muchos pensamientos que bombardean, pero todo es cuestión de entrenamiento. Sí sabemos que genera una activación distinta en la amígdala y que eso nos ayuda a tener una vida bastante más serena. Pues me lo apunto y pondré en marcha varias de las pautas que nos da Patricia Mónica. A mí me ha gustado eso de la hipervigilancia. ¿Cuántos síntomas del coronavirus habré tenido yo en tres meses? ¿No os ha pasado que todo el rato estás pendiente de lo que te ocurre, en lo que no te ocurre? Ahora, lo que a mí me ha encantado... No hacerse caso, ¿no? Eso de que tienes a alguien, puedes tener a alguien que te está echando una mano. Sí. Yo prefiero la meditación. Esto en Andalucía lo hacemos mucho. Sí, a mí me ha gustado más lo de la meditación. Y Gora ha optado por unos calcetines. A mí te gusta más meditar. Me ha gustado más lo de la meditación. Sí, a mí sí. La corbata de la suerte es un tópico, pero bueno, oye, si sirve para relajar un poco la amígdala y que sudemos menos. Oye, ¿y no te sirve preparar el miedo? Y entonces decir, bueno, si me pasara y escribir lo que tú harías y te pasara para que no hacerlo como ha pasado con todos los colegios, hacerlo tarde y mal. No sabemos. Con todo lo que se puede anticipar y prever es lo mejor. O sea, el que nosotros tengamos control sobre una situación y nos preparemos para ello, de alguna manera nos relaja. Pero como el 90% de las preocupaciones que tenemos no son controlables, esas son las que tenemos que desatender. De hecho, una regla para manejar la ansiedad es controla lo que está bajo tu control y desatiende lo que no. Sí, ocúpate, no te preocupes. Exactamente. Lo que no tiene solución no es un problema. Ya, pero yo me pregunto, ¿y cómo sé si tiene solución o no? Lo dejamos ahí.